A ver, vamos a intentarlo. Para instaurar un canal de comunicación con el yo interior es necesario juntar las manos formando un área circular, como enseña la imagen, e invitar el yo interior diciendo, háblame. Un rostro irá tomando forma entre vuestras manos. Llegados a este punto, la comunicación podrá empezar. Háblame. Háblame. Y bien, ya sabes que puedes pedirte, o mejor, preguntarte. Solo tres cosas, ¿vale? Y mira, que yo no soy un puñetero genio de la lámpara. Sí, sí, esto lo he leído. Es que... Vale, vale. Primera pregunta. ¿Soy feliz? Vaya banalidad. Que sepas que no se puede ser felices, querida. La felicidad es un eufemismo. Es olvidarse de que antes o después la fiesta termina. Ah, siguiente pregunta. Vale. A ver. ¿Yo sé lo que quiero? Sencillo. Sencillo. Dinero. Y una buena... No, no, no es verdad. Mmmmm. Vale, pero no solo esto. En fin, quiero decir... Vale, vale. Lo que tú digas. Última pregunta. ¿Pero de qué sirve hablar con el yo anterior? Tus respuestas no me ayudan para nada. Es más, me siento aún peor que antes. Lo siento, querida. Sirve precisamente para esto. Para entender que lo que está dentro de ti, ahí se debe quedar. Porque fuera nunca podría existir. Que se apple hospitality a adelante. Orale la... Blackabaó, qué denkats se tiene una Teil de los sueños y la colina entre ellas. Tenemos dos miedeles y cubanos. Tenemos cuatro miedeles. anti�, los Reynolds y los gardeners. Tenemos cuatro attendos. Eggsos miedentes. Si, tenemos un hermano. Una, estove en ideología. Gracias por ver el video